Don Armando, pase usted por aquí. Eh, pero ¿qué quiere, señor policía? En vista de que es usted un delincuente habitual y no cumple ninguna función para la sociedad, queda usted detenido. Pero, mis porros. Queda usted detenido. ¿Mis caderas? Queda usted detenido. ¿Mi cerveza? Queda usted detenido. ¿Vivimos una constante amenaza policial donde se torturan con total impunidad? No podemos soportar este estado policial. Obediencia cierra, disciplina policial. Nada se fusiona, pero no es detenido ya. No podemos soportar este estado policial. A los ricos no molestan, ellos los alimentan. A los pobres no resientan. Odio es lo que siempre dan. Mala de estado policial. Mala jadir hasta la policial. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!